Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá en el primer video de la semana número 3 chicos, estamos acá en la medalla de Striker Lo que tenemos que hacer para conseguir la medalla de este juego es completar un mapa entero, o sea, lo que viene siendo entrar en todos los agujeros Chicos, una vez que hayamos completado todo un mapa, ya vamos a tener la medalla de Striker chicos Yo por ejemplo estoy en el mapa de Island, que es el que menos Ojo tiene, así que les recomiendo si les toca juegue este mapa Porque es el que menos Ojo tiene y lo van a terminar mucho más rápido, así que voy a hacer un pequeño corte cuando esté en el final y ahora nos vemos Y bueno chicos, ya terminamos la partida y una vez que hayamos terminado la partida, tenemos la medalla, ahí la vieron chicos Les recomiendo este mapa de Island porque tiene simplemente 9 Ojos y es el que más fácil se les va a hacer completar todo el mapa chicos Lo pueden hacer en cualquiera, pero les recomiendo el mapa de Island Ahora sí, nos vemos en un próximo video, chau chau